El día de hoy, desde España, nos acompaña nuestra invitada María Leticia Nieto, coach cero por el Instituto Iñaki Piñuel. María es directora del proyecto Punto Cero Psicoeducación para la divulgación, concienciación y visibilización de las dinámicas psicopáticas en la sociedad. María es experta en sectas religiosas y especialista en análisis sociodinámico y psicoeducación para la prevención del acoso moral y psicológico en cualquier ámbito relacional, además de asistir a personas con trauma relacional, complejo en bullying, moving, familias disfuncionales, parejas tóxicas, acoso social en instituciones y grupos. María es gestora de recursos humanos basados en liderazgo integral, consultora y apasionada de la arquitectura organizacional. María Leticia presenta el taller Ponle Nombre Punto Cero, donde ayuda a víctimas de abuso a ponerle nombre a sus vivencias dentro de su vínculo traumático. También es activista por la salud mental y ofrece un alojamiento de emergencia y recuperación en Madrid, un acogedor lugar para las víctimas que desean escapar de una situación de abuso o acoso. y decidan iniciar su proceso hacia la reconstrucción, donde el objetivo es que las sobrevivientes bajen sus niveles de cortisol y adrenalina para posteriormente iniciar una nueva vida. Bienvenida María Leticia, muchas gracias por estar aquí. Gracias Leti por estar nuevamente con nosotras hoy. Gracias a vosotras. Vamos a hablar hoy de este capítulo también, que es bastante fuerte y quiero también tu opinión sobre varios de los temas que van pasando, ocurriendo en este capítulo. Sí, quiero decir que, bueno desde el capítulo en el que intervine, que fue en el 11, que antes lo comentaba con Brenda, estos últimos capítulos que sepáis que a mí me han sorprendido muchísimo y el análisis, bueno, es delicado, porque son temas muy delicados, eres muy valiente Liliana, de verdad, o sea, no sé cómo expresar tu valentía y poder expresarlo, verbalizarlo y sobre todo exponerlo para poder ayudar a otras personas, a ti misma sobre todo y a otras personas. Eso tiene un valor incalculable, vamos, es de agradecer. Sentía mucha pena por las nuevas niñas y muchachas, pero ¿cómo ayudarlas si Sergio no nos dejaba conversar con ellas? Solo las mayores podían hablarles y contarles lo maravilloso y educado que era el maestro. Sí, esto entraba dentro de lo de la indefensión aprendida, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas comunes a las víctimas es que tú estás en esa situación y, claro, ves personas que están viviendo lo mismo que tú, en este caso compañeras, compañeros, o imagina, sí, bueno, voy a hablar de tu capítulo y de tu historia, entonces lo estás viendo y quieres salvar a esas personas. Incluso haces maquinaciones mentales para decir cómo podría salvar a esa persona, ¿no? Pero sin embargo es curioso porque esa proyección externa, ¿no? Hacia allí de cómo puedo salvar allí, es la imposibilidad, como estás en indefensión aprendida, no te das cuenta que todo eso que sueñas, que verbalizas o que intentas, intentas o incluso dices si hiciese esto podría salvar a esta persona, resulta que es lo que te gustaría hacer para ti misma, pero no puedes. Entonces, como no puedes salvarte a ti misma, intenta salvar a los demás, ¿sabes? Hasta que la víctima comprende que tiene que dejar de salvar a los demás para poder, por fin, salvarse a sí misma, ¿no? Entonces esto es una cosa común también, porque en este estado de tratado y sentir que no puedes hacer nada, proyectas esa salvación hacia afuera, ¿no? Pero hay un momento en el que tú pudiste escapar de esa situación, ¿no? Y ahí es cuando todas esas cosas que tú pensaste es cuando empiezas a aplicarlas en ti misma, ¿no? Es decir, que llega un momento en el que ya no estás atrapada, ya no estás en esa situación, ya empiezas a querer salvarte a ti mismo, te das cuenta de que cortas ese lazo, ¿no? Esa proyección hacia afuera de querer salvar a otros, pero es lo que quieres en realidad para ti, que es tu propia salvación. Y eso tiene que ver con que yo, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que me dolían, me terminaba doliendo, no es que no me dolían mis castigos, me dolían horribles, ¿no? O sea, eso es... Pero todavía sufría más cuando escuchaba que le estaba pasando a otra persona, simplemente porque nada más escuchar sabía, yo mentalmente ya sabía lo que estaba sucediendo. O sea, no creo que sea exactamente lo mismo, pero ese sentimiento que yo tenía todo el tiempo de que me dolía más el saber qué es lo que iba a pasar, ¿no? O sea, esa tortura mental, ¿no? De que sé que entró a la habitación y empecé a escuchar los latigazos y ya sé lo que sucede después y todo lo demás. O sea, eso también era una tortura, ¿no? O sea, era un... Era constante, ¿no? Eso, claro, es... Y claro, recuerda que hemos hablado de la empatía, ¿no? Los psicópatas eligen a personas empáticas, ¿por qué? Por ese efecto mimético. Sé que si torturo a esta, estoy torturando a todas las demás. Sí, porque eso era diario. Hoy no me tocaba a mí, pero le tocaba a otra, ¿me entiendes? O sea, y todo el tiempo eso lo estabas viviendo, ¿no? Sí, 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 eso es así. Y claro, es como, jolín, ¿cómo podría hacer para que mis compañeros...? Bueno, no podías hacer nada, porque en realidad como sometía a la acusación en mutua entre compañeras, no podías hacer nada. No, y defenderla era que no fuera mala a las dos y peor. O sea, lo que podías hacer es defender a alguien. Sí, sí, sí. El silencio es una tortura también con la que juegan. El callar, no expresar, bueno, eso es, o sea, es sentirse como un ratón en una jaula, ¿no? O en un recipiente de cristal, que alguna vez lo he nombrado también, en un recipiente de cristal en el que no puede, o sea, lo estás viendo, pero no tienes que callar, tienes que tragártelo. Bueno, y antes al principio, cuando hablábamos también del vomitar, ¿no? Es decir, luego lo que pasa es que todo ese tragar, todo ese silenciar, todo ese llevarlo por dentro, tiene que salir a través del cuerpo, con esas dolencias físicas, como estabas comentando, y a través del vómito. Puede ser literal, porque eso es así, la extroyección de toda esa tortura y esa culpabilidad y todo eso, se vomita y si no, no es literal y dan arcadas, ¿no? dan arcadas, porque está demasiado clavado aquí dentro, pero es de haber pasado tanto tiempo callando, silenciando, llevándolo dentro y no poder verbalizarlo, expresarlo, llorarlo, entonces se vomita, sí, eso es así. Sí, te enferma físicamente. Pero también pasa, ¿eh? El sentido de pertenencia, sí, este punto no lo hemos tocado, el sentido de pertenencia, que bueno, esto tiene que ver con el punto de por qué, de lo que somos capaces de hacer cuando una autoridad lo manda, ¿no? Es decir, quería hablar del sentido de pertenencia, porque el psicópata juega muchísimo con el sentido de pertenencia. El ser humano es un ser gregario, es un ser gregario que necesita vivir en tribu, necesita vivir en sociedad, necesita vivir en familia, es una necesidad vital, ¿vale? Es una cosa que hay que trabajar totalmente, eso lo tengo comprobado también, para que el sentido de pertenencia no te domine. Es decir, pertenecer, pero respetar tu individualidad. ¿Por qué? Porque el psicópata, que sabe muy bien cómo manejar el sentido de pertenencia, te debe explicar con qué juego. El juego de los que estamos dentro somos los elegidos, los que están fuera son inconscientes, están perdidos, nosotros somos los elegidos. Y entonces, si ocurre una tortura dentro del grupo de pertenencia, ¿qué pasa? Que prefieres sentir la tortura antes que sentir el rechazo, antes que sentir el aislamiento o antes que sentir el abandono. Porque, ¿qué pasa? Como te han estado metiendo en la cabeza durante tanto tiempo que solo los que están dentro de esa familia son válidos, ¿qué voy a hacer yo cuando salga de esta familia? No voy a estar en un limbo, no voy a pertenecer a nada, porque ha sido tal la tortura que no voy a poder conectar con otras personas. No voy a conectar, porque lo sé, estoy traumada, no puedo hablar de confianza, no puedo hablar de lealtad, no puedo hablar de amor, no puedo hablar de cariño, no puedo hablar nada de eso. Voy a estar en un limbo. Y entonces, antes que sentir ese vacío, preferimos pertenecer a un grupo, aunque sea torturador, aunque sea, pues eso, aunque sea tóxico. Porque el ser humano, por encima de todas las cosas, no queremos sentir abandono, rechazo o aislamiento. Esa es la mayor tortura a la que se puede someter a una persona. Lo vemos en nuestro día a día, ¿vale? Entonces, es esta cuestión de que juegan con eso y es una cosa que capítulo a capítulo se ve claramente, cómo juega con ese sentido de pertenencia. Y de hecho, me imagino que en tu proceso de reconstrucción, ese sentimiento de no pertenezco a nada, ni quiero pertenecer a nada, ni a ningún grupo, ni a ninguna familia, ni a ningún círculo de nada. No quiero pertenecer, porque pertenecer a un grupo implica muerte. Y es un rechazo al sentido de pertenencia. Pero claro, eso es una aniquilación a la esencia vital humana que tiene que ver precisamente con el sentido de pertenencia. Y la reconciliación final, en la reconstrucción final, que es la conquista final, o sea, hablaba de la extroyección, ¿no? Que esas son de las últimas secuelas que se sueltan. En la reconstrucción final viene el sentir pertenencia con la vida, en el que te vuelves a sentir a gusto, ¿no? Aunque de repente ya sepas manejar dónde estoy y con quién estoy, ¿no? Pero el poder decidir de manera fluida, eso es pertenencia, sana. Pero hasta que llegue ese momento es un proceso, porque el psicópata ha destruido el sentido de pertenencia. Lo ha amagreado, lo ha toxificado, lo ha contaminado, aniquilado, bueno, todas las palabras feas que no se nos pueda ocurrir, ¿no? Y eso hay que recuperarlo después. Eso es un proceso, porque es un rechazo, es un estado de congelación, Liliana, a ver si tú te identificas con eso. Es un estado de congelación en el que las relaciones humanas producen casi alergia, ¿no? Es como, y eso poco a poco eso se va retomando, pero de momento es como sentir que el corazón está congelado, que no puedo sentir por miedo, que no puedo, eso, ¿no? Es un estado de congelación, mente, cuerpo, te sientes congelado como, ahora, pero si ya no siento, ¿no? He dejado de sentir, pero eso se va recuperando en el proceso de reconstrucción, poco a poco. Pero hay que saberlo, que los psicópatas destruyen las partes esenciales, que hemos hablado también, las partes esenciales del interior de las personas. Sí, es importante dejarlo claro eso, ¿no? Todas las consecuencias, las consecuencias de lo que pasa con todos estos procesos. Sí, 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 totalmente. Pues nada, en el capítulo 14, para mí el primer titular que saco y que destaco, que es algo muy normal también en víctimas de abuso psicológico y abuso físico, pues he reiterado en el tiempo, que eso es una cosa muy importante también para poder comprender el síndrome estrés postraumático y lo que viven las personas que sufren esto, es que pensaba que esa locura era algo normal, ¿no? Eso es cuando alguien escucha eso, ¿no? Se puede echar las manos a la cabeza o incluso puede poner cara compulgida, ¿no? Que se dice por aquí y decir, pero ¿cómo Liliana va a pensar que esta locura era algo normal, no? Eso es imposible, ¿no? Porque claro, los hechos son tan contundentes y tan radicales que para el común de los humanos es, vamos, imposible pensar que a alguien se le pasa por la cabeza decir que sentía o que pensaba que esa locura podía ser algo normal, ¿no? O normalizado. Aquí quiero recalcar que no era verlo como algo normal, ¿no? La persona, sino que es que la supervivencia, es decir, la gente tiene que entender que el cerebro está preparado para sobrevivir, ¿sabes? Entonces, no es el pensamiento el que aceptaba esa locura como algo normal, sino era la supervivencia, ¿no? La supervivencia, el hecho de tengo que sobrevivir, era lo que normalizaba esos hechos, ¿no? Y entonces, esto está relacionado también con que estamos hablando mucho y estoy escuchando a lo largo de estos capítulos que se hace mención en cada uno de ellos, pero está muy bien que vayamos entrando y profundizando cada vez más en cada una de las secuelas y de los conceptos que tiene que ver en este caso lo que normaliza esas situaciones de abuso es la disociación cognitiva, ¿vale? Como el cerebro está preparado para sobrevivir, cuando entras en disociación cognitiva lo que hace el cerebro es aislar ese hecho que está haciendo daño, lo esconde en un cajoncito, lo aísla para poder continuar con el día a día, ¿no? Porque la disociación cognitiva te lleva a no aceptar la realidad porque la realidad es tan contundente, tan radical y tan dolorosa que el intentar decirse a uno mismo esto es maldad, me están haciendo daño, me están abusando, eso es tan doloroso que entonces lo que hacemos es anularlo Eso es la disociación cognitiva, ¿no? No podemos decir, sí, no lo podemos, o sea, y si en este momento cuando Liliana está viviendo esas situaciones alguien le pregunta de fuera Oye, pero no te estás dando cuenta de lo que está pasando Sí, pero estoy aquí porque no puedo, porque, ¿sabes? Existe una especie de justificación porque no puede aceptar la verdad absoluta porque eso implicaría tomar, imagínate, una decisión para la salvación pero estamos en un entorno inescapable no podemos escapar, no tenemos fuerzas, estamos debilitadas el cerebro no funciona y más sobre todo en estos dos últimos capítulos que ya hemos pasado de nivel o sea, ya es la tortura física Entonces, ahí la disociación cognitiva es muchísimo más magnánima o sea, ya es otro nivel ya de disociación y esto es, bueno, importante saberlo El resumen sería normalizamos las situaciones de abuso para poder sobrevivir ese sería el resumen de esto Ok, perfecto Sí, es que era así Era así O sea, porque ya cuando uno no te... Viste, cuando pasas todas las etapas y ya la última es que tú dices no me queda de otra más que aceptar lo que tengo y con esto sobrevivo, ¿no? O sea, porque sé que no, por lo menos en ese momento no veía opción Sí, sí ¿Qué pasó después de ese pensamiento de... Después de esta locura era algo normal, ¿no? Os movían, ¿no? He estado escuchando, ¿no? El sometimiento al entrenamiento férreo ¿No? Esa parte física, ¿no? Es una cosa que también quería hacer mención, ¿no? Es decir, los psicópatas Que también casi todos los análisis se ha comentado Los psicópatas es importante saber que Que el maltrato es gradual Esto es una cosa que en cada análisis Si os dais cuenta Casi todos los que os acompañamos En los capítulos es Los psicópatas lo hacen de manera gradual ¿No? Entonces Y van subiendo de nivel ¿No? Es decir, el momento en el que ellos ya saben Que te tienen atrapada a nivel emocional Que os acordáis que hablábamos en En capítulos anteriores De que ellos Ellos te mantienen en el En el Estrato emocional Ese es su alimento Es ahí donde te dominan Porque si tú estás en lo racional Ellos no pueden controlarte Entonces ellos te bajan a lo emocional El juego del amor El juego de Ahora te quiero, ahora no te quiero Entonces cuando Era El El refuerzo intermitente ¿Os acordáis? ¿No? Entonces después del refuerzo intermitente Es cuando Cuando ellos ya saben Que te tienen atrapada En su jaula Ya empiezan A hacer un apriete de tuercas ¿No? Y es cuando viene la parte física ya Pero vamos Esto ya te digo Estos capítulos Son duros Y es también parte De 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 lo que hacía Que Que ningún día Fuera igual ¿No? Porque todos los días Pasaba algo diferente Y todos los días Había un movimiento diferente ¿Me entiendes? O sea Nunca Sabíamos lo que iba a pasar Siempre Era Algo Si me entiendes Estábamos totalmente descolocadas O sea Es como que Teníamos que estar A la deriva De lo que fuera A venir ¿No? Nosotras Por eso también te quitaba La opción O la capacidad De poder elegir ¿No? Es decir Yo sé que a lo mejor Mañana Yo sé que a las 11 Nos levantamos A las 11 Va a pasar Pero no sabíamos Si a las 11 De la mañana Era que nos íbamos a levantar O a las 8 O a las 6 O si me entiendes O a qué hora Nos iban a permitir A comer O a qué hora Nos iban a sacar De esa casa De golpe Venía alguien Y te decía Me dieron la instrucción De que te tengo que llevar Y te tengo que pasar A otro lugar O te tengo que llevar A tal lugar Pero no es que te decían Vamos a ir a tal Y te daban explicaciones ¿No? Simplemente Me dijeron que te busque Y está Y no sabías Para dónde Ni siquiera Para dónde Te llevaban A veces Si me entiendes Eso es Todo el tiempo Claro Porque los psicópatas Ya te digo Cuando Es paulatino Van en esa ronda Y tal Y ya cuando Saben que te tienen atrapada Suben de ese nivel La desubicación Ellos lo saben Cuando una víctima Está desubicada Cuando no pueden raizar Cuando no hay rutina Cuando no Claro El cerebro No puede pensar ahí Porque está En ese En ese modo De supervivencia Está en el modo De ahora ¿Qué pasa? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces No puedes ¿Qué tenemos que hacer todos Cuando vamos a tomar una decisión? Parar Paramos Cogemos los datos Los analizamos Los reposamos Y tomamos una decisión Ese es el Ese es el movimiento Que hacemos todos ¿No? En nuestra vida diaria Cada vez menos Porque cada vez nos someten Más a ese movimiento Si os dais cuenta A mí me gusta mucho Cuando estoy con vosotras Poder hacer comparación Con lo que nos ocurre Socialmente ¿No? Para que la gente Pueda comprender Cada una de las escenas Que tú estás verbalizando ¿No? Por ejemplo La desubicación Bueno pues yo Para que puedan comprender eso Yo les diría Vale ¿Qué os pasa a vosotros Cuando Estáis en esa rutina Abrumadora Que es Sí ¿Sabes? Cuando te levantas Y Porque hay una hora de trabajo O una tal Y sabes más o menos A qué hora te acuestas Pero todo lo demás La sociedad Es una velocidad Tal Que no nos deja A veces casi ni comer bien No nos deja casi ni dormir bien No nos deja Siempre ocurre un pinchazo Y tienes que arreglar Una multa Los temas administrativos Los niños Es decir Es ese sometimiento A la velocidad Y eso es suave Eso es una rutina En la que todos nos hemos adaptado Pero no nos damos cuenta De cuánto nos afecta Es decir No se cambian las cosas Ni los abusos políticos Ni institucionales Que los hay ¿Por qué? Porque estamos sometidos A la desubicación Y a la velocidad Entonces eso En ti En tu caso particular Que es la micro Estoy hablando de la macro Y lo tuyo es la micro Esa escena que tú estás contando De desubicación ¿Sabes? Y ese sometimiento Al no saber Que va a pasar A esa incertidumbre En ese estado Es imposible Que el cerebro Se ubique Estar en paz Estar Tranquila Para poder tomar Una decisión Sí Totalmente Porque a veces pasaba Y sí lo quiero aclarar Porque a veces te decía Sí, tienes cinco días De castigo De tal Pero esos cinco días Podían convertirse En dos meses ¿Sí me entiendes? Porque él te lo iba cambiando Gradualmente Porque algo hiciste mal Porque algo sucedió Porque Nunca era seguro Esos cinco Entonces te descolocaba Siempre Y no sabías Ni qué iba a pasar Y también Siento que Como hablábamos De la parte Del proceso gradual ¿No? Esto de Del amor Lo que él usaba siempre Si me amas Harías esto Si esto También se fue convirtiendo Después ya en Me eres leal ¿No? O sea Además de tener que decirle Te amo Era No me vas a fallar No me vas a traicionar Eres Tienes que serme leal ¿Sí me entiendes? Siempre Haciéndonos Sentir Que podíamos fallarle Y es muy difícil Explicarlo O sea Cómo Pero siempre era Hacer sentir Que nosotros le dijéramos No, pero no te voy a fallar No, pero no te voy a ¿Sí me entiendes? O poner ejemplos De otras personas Todo el tiempo ¿Necesitabas demostrarle Tu lealtad? Exactamente Todo el tiempo Es increíble Eso de la lealtad Porque Bueno En todos los casos Que Que veo Y Y que Vamos Conozco Muy personalmente Juegan con el tema De la lealtad Es decir No me vas Estás viendo El mal Que estoy haciendo Estás sintiendo Te estoy haciendo Padecer el mal ¿Sabes? Pero Tienes que serme leal ¿Sabes? Porque si no Todo se va a desmoronar Y tú vas a ser La responsable Tú vas a ser La culpable ¿No? Entonces juegan Se llama Bueno Es la lealtad Tóxica ¿No? Y relacionado Con el vínculo Traumático También ¿No? Es decir Porque Es inexplicable ¿No? Casi todas las personas Que Y tú lo estás Verbalizando Ahora es ¿Cómo? ¿Cómo podía serle leal Fiel Justificar Incluso proteger Situaciones De este calibre Inaudito ¿No? Porque juegan Con tus principios Y tus valores Es una cosa Muy importante Es decir Los psicópatas Es que me ha venido Ahora Los psicópatas No eligen A cualquier persona Eso también Los psicópatas Saben Que tienen Que tienen Que tienen Que elegir A personas Empáticas Con principios Y valores Profundos ¿Sabes? Íntegras ¿Por qué? Porque esas personas Cuando tú ya has dominado Su campo emocional Y ya les dices Les hablas de lealtad Les hablas de compromiso Les hablas de De protección familiar Les hablas de De unidad ¿No? Como a ti te hablaban De todas esas cosas Pero ¿Qué pasa? Que tergiversado Contaminado ¿No? Porque esos son Principios y valores Totalmente Humanos y elevados Y saben Y él sabía Que vosotras teníais Esa clase de valores ¿Sabes? Pero ¿Qué pasa? Que los utilizaba Porque que sepas Que tú Tu lealtad ¿Sabes? Como Jolín, es verdad Yo soy una persona leal ¿Cómo voy a fallarle A esta persona Cuando he adquirido Un compromiso? ¿Sabes? Aunque fuese Un compromiso Que fuese hace Meses o años Y que ahora Deberías de romper Porque estás viviendo Lo que estás viviendo Pero ellos juegan Con ese compromiso Que hubo un momento En el love bombing En el bombardeo De amor ¿No? Hubo un momento Que tú adquiriste Un compromiso De amor Y ellos Lo exprimen Al máximo Eso La lealtad Y luego Claro Me imagino Ahora Cuando ya estás En el proceso De recuperación ¿No? Es Porque yo sé Que existe Un rechazo Después Una vez que ya Es roto Con aquello Ya han pasado El tiempo Y todo lo demás Se tarda un tiempo Para poder Volver a A tener presente En la vida Esos principios Y valores Porque el psicopata Los ha destruido La lealtad A lo mejor Tiene mucho peso Ahora La palabra Amor Ha sido rechazada La palabra Compromiso No la quieres No la quieres Ni oír La palabra No Totalmente Porque claro Todo te recuerda Que Que eso Eso Tiene una consecuencia Que te lleva A la muerte Entonces Entonces es como Que después Cuando ya Has tomado La determinación De reconstruirte Hay que reconciliarse Con esas palabras Poquito a poco ¿No? Para poder Volver a Bueno Hay personas Que ni siquiera Las pueden nombrar Cuando yo Reconocí a Liliana No Y no querías Decir la palabra Te amo Y decía Buscaba otros idiomas Para poder Expresar cariño Recién ahorita O sea Te estoy hablando De este año El año pasado Empezó como que A soltarse Con la palabra Las palabras Como que Te amo Te quiero Y compromiso Y el compromiso Me cuesta El sentirme atada O sea Siento que me Asfixio Me siento que Si me entiendes Que dejo de ser yo Es Es Sí Es terrible El tema Confianza También ¿No? El tema Confianza El confiar El no El dejar de estar En alerta ¿No? Por lo mismo Que también En este capítulo Está Y que mucha gente Se pregunta ¿No? El tema De ¿Por qué Se acusaban? ¿No? O sea Viste que A veces la gente Dice ¿Pero por qué Si estaban ellas dos Porque le pudieron Haber dicho O no le podrías O podrías No haberle dicho Que te equivocaste O que hiciste algo mal A Sergio Pero si sabía Que la otra persona Se lo iba a decir ¿Sí me entiendes? Si no se lo decía Yo se lo decía A la otra persona Y terminaba siendo Un problema Para ambas O sea Si yo se lo decía Y la otra persona No se lo decía También tenía un problema Esa persona Entonces Hay algo que Todo era un problema Todo era un problema Totalmente Todo era un problema Y por eso también No es que Yo lo entiendo Y lo voy a entender Siempre ¿Por qué sucedía eso? ¿No? Por la presión Que teníamos Porque todo el tiempo Él nos hacía confrontar O sea Nos confrontaba Con esa realidad En la que Si no me acusaba yo Me acusaba la otra Entonces ya llegaba Un momento Que por más que A lo mejor Estuviese sola En un lugar Ibas y sola Te acusabas ¿No? O sea No había ningún testigo Pero ibas y decían Hice algo malo Porque sentías ya Que él sabía De alguna forma Otra sabía Te leía Te conocía Y tenía esa forma De decirte En qué te equivocaste Ya pensando Cómo Llegar a tu punto ¿No? O sea Sabía ¿Qué me tienes que contar? A ver ¿Qué me tienes que contar? Y tú misma decías O sea Me delato ¿No? O sea Porque él ya lo sabe ¿No? Llegabas hasta ese punto De pensar Que ya lo sabía Claro No solo Porque en ese control Que tenía O sea Ya sin estar Sin estar Tenía ese control Y ese poder Sobre vosotras Y entonces Claro Como él jugó Con La traición ¿No? Porque era una traición Constante Jugaba con la traición Entre vosotras Incluso con la traición A ti misma Que es lo que tú dices Al final estaba sola Y me traicionaba A mí misma ¿Sabes? O sea Es el juego De la traición Que tienen los psicópatas ¿No? Es decir Todo el rato Están traicionando Todo el rato Están boicoteando La verdad Todo el rato Tergiversando Tergiversando Cambiando Juzgando Vigilando Controlando ¿No? Pero desde la traición ¿No? Sí Entonces Traicionan a todos Vamos a traicionar A todos Y bueno Es que pasaba Es que lo hacía sentir así En este grupo Por ejemplo Cuando pasó Esto es uno de los Escapes Que es la primera vez Que cuento Una de las personas Que se escapa ¿No? Del grupo Y eso era una Traición terrible Era una traición Terrible para él El que te fueras ¿No? Y el que no te hubieses ido Para la que no se lo hizo Era como Ok Tú entendiste Que no era así Entonces Te hacía sentir Que tú Le habías sido fiel Y la otra Era la traicionera ¿No? O sea Porque esa persona Iba a tener que pagar También su cariño ¿No? Porque era parte de Entonces También te ponía Esos ejemplos Todo el tiempo ¿No? O sea Hacía esa Esa diferencia O sea Y te va a pasar esto También Si me traicionas ¿No? Y te demostraba También que te encontraba ¿Me entiendes? O sea Te ibas Y de alguna forma A otra Te ubicaba Pero sí Eso que tú Que tú decías Es Vamos Es así Tal cual ¿No? Estábamos Hablando de cuando Desapareció alguien Del grupo ¿No? Y eso lo veo Como una Traición Absoluta Y cuando tú No seguías Ese impulso De decir Me voy a salvar Y me voy a ir ¿Sabes? Como la otra persona Que se escapó Pero es una traidora ¿Sabes? Tú te has quedado Y te daba Como esa migaja De ¿Cómo se dice? De aprobación ¿No? Claro Lo hiciste bien Claro Fíjate Hiciste bien Tú fuiste leal Pero aparte Yo ni siquiera Me he dado cuenta Que se había escapado Eso es lo más chistoso O sea Me doy cuenta Hasta el otro día Que ellos mismos Me lo dicen ¿No? Porque yo Ni enterada De que se había escapado O sea Yo me quedé ahí Encerrada En la casa Y a mí me dijeron Ya vengo Y eso es lo que yo creí Y aparte Ahí ya no No sabías Ni qué iba a pasar Como te digo O sea No sabías Si a lo mejor Él le dio una orden Y le dijo Te vienes con nosotros O alguien la pasó a buscar Y como yo no podía Manejar el teléfono No podía hacerlo ¿Me entiendes? O sea No sabía ni siquiera El número de él De cómo comunicarme Entonces Era como todo el tiempo Ok Puede pasar esto O sea Ya llegaba un momento En que tú decías Ok No A lo mejor Tengo que esperar Hasta que mañana Tal vez alguien venga por mí O alguien me diga Alguna instrucción O sea Imagínate O a lo mejor Se han olvidado de ti En la casa Es que era Era algo normal Que pasaran dos o tres días Y que aparecieron O a los cuatro días Y pasó varias veces O sea Que nos quedábamos en una casa Y te decían Ve y haz ejercicio Y éramos tres o cuatro personas A veces Y pasaban cuatro días Y recién a los cuatro días Aparecían Y no teníamos comida Ya ¿Sí me entiendes? O sea No teníamos que comer Y seguíamos esperando Que alguien apareciera Entonces era como que ya Nos habíamos acostumbrado a eso Ya había pasado con la niña Que se la habían olvidado En la otra casa Ah sí Bueno Me entiendo O sea Terrible Entonces Si pasaba eso Era Imagínate Pasaba eso Y ya uno terminaba Normalizando Que pudiera pasar eso O sea Que tú tenías que estar A la espera De la nueva instrucción De que alguien te avisara De que alguien viniera por ti Porque escucho A veces O sea Yo sé que es muy difícil De comprender esa parte ¿No? De que Porque si tenía un teléfono A mano Cómo no pude llamar Para pedir ayuda Pero es que estamos explicando La parte En la que yo mentalmente Me sentía ¿Me entiendes? O sea Que no podía salirme de ahí Y porque también No sabía qué iba a pasar No sabía en qué momento Alguien venía En qué momento llegaba alguien Si ella iba y volvía O a lo mejor al ratito ¿Me entiendes? O sea Era todo el tiempo así Todo el tiempo Y el terror que teníamos De accionar O sea Tenían miedo de hacer algo Este Por el terror Que le tenían Muy bien Aquí Voy a comentar Dos cosas Que Que están Relacionadas ¿No? Decías No sabía Qué era lo que iba a pasar Entonces Era una sensación De estar Como en esa Alerta En certidumbre ¿No? Bueno Aunque hay otros Profesionales Que lo han explicado A nivel clínico Que como os he dicho Al principio Yo lo voy a explicar Desde la parte funcional O conceptos ¿No? De explicación Mira Cuando La víctima Está en esa Esa sensación De alerta ¿No? De alerta Es que A ver si consigo Explicar Esta sensación El concepto es Andar Sobre cáscaras De huevo ¿Vale? Así me lo El doctor Iñaki Piñuel Que es mi mentor Dice Quédate con esta frase Andar Sobre cáscaras De huevo Es decir Tú te levantas Por la mañana Y tienes Un radar Un radar En el que Escuchas a través De las paredes Percibes El estado De todas las personas Que están alrededor Estás atenta A cualquier Cambio Movimiento Intuitivo De lo que De lo que sucede En la sala O en el entorno En el que estás Es un estado De alerta Absoluto Esto es Andar sobre cáscaras De huevo Y es referente A lo que tú Estás comentando De no sabía Que era lo que Va a pasar Era no sabía Que cualquier cosa Que fuese a hacer Iba a suponer Un problema No sabía Dónde me iban A enviar No tenía ni idea Pero a la vez Era como Cualquier ruido Puerta Movimiento Y entonces Es un estado Yo además Añado Para que la gente Pueda comprender Lo que es andar Sobre cáscaras De huevo Y tener este Este radar Que la disociación Cognitiva Te lleva también A tener este radar Que es como que Hasta viene un coche Entrando por Por la finca A un kilómetro Y lo estás escuchando Escuchas todo Absolutamente todo ¿No? Contabas en el capítulo Hasta el 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 zumbido Del cable Aunque hubiese Tres paredes Aunque hubiese Dos paredes Es que no sé No Es difícil De expresar El radar Y el estado De alerta En el que está Una víctima Y yo Para que la gente Lo pueda entender Que lo he contado Es el hecho De ¿Qué pasa Si una persona Se toma Diez cafés En un día En qué estado Está Que la gente Lo piense O que lo intente Tomarse Diez cafés En un día Ese estado De Estoy temblorosa Por dentro Y por fuera Una especie De temblor En el ojo Es como una Es como una tensión De Porque estás Totalmente alerta Y pendiente Absolutamente De todo En los ojos Estás Es un movimiento Ocular Estoy todo el rato Que no se me escape Ni un solo detalle Porque cualquier detalle Que se me escape Puede suponer un castigo Es una taquicardia Corporal Interna Es un estado De Todo el rato Una especie De temblor Y Y luego Cuando te vas a dormir No duermes Del todo O sea Claro Si te tomas Diez cafés O sea Tú intenta dormir Después de tomarte Diez cafés Solos Te acuestas Y Y estás Con los ojos Cerrados Pero sabes Que no estás Durmiendo Profundamente ¿Vale? Quiero decir Algo sobre eso Porque es verdad Y justo Me trajiste Porque pasaba Mucho eso O sea Me hiciste acordar Y está bueno Decirlo ahora Cuando nosotros Dormíamos en el piso Y él nos daba La instrucción De poder dormir ¿No? Irnos a dormir Él se levantaba En la madrugada Y caminaba Alrededor nuestro Y yo lo escuchaba Y yo sabía Que iba su paso Y su pie Y yo pensaba Que no me elija Que no me elija ¿Sí me entiendo? O sea Estaba todo el tiempo Pensaba O qué iba a decir O qué iba a hacer Y todo Pero seguía cerrando Mis ojos ¿Me entiendes? O abría poquito Y veía Dónde iba O sea Ese Como tú dices Ese estado de alerta O sea No estaba dormida Totalmente Estaba Constantemente Esperando a ver Qué iba a pasar No hay descanso Con un psicópata No descansas Es una Hiperactivación Sensorial Todo el rato Que no se escape Ningún sonido Que no se escape Nada de lo que veo Que no se escape Nada de lo que se dice Que no se escape No se me escape Ni un solo detalle Porque todo eso Tiene un castigo Exacto Y no hay descanso Vuelvo a repetir Tómate 10 cafés E intenta dormir Después del subidón De la cafeína Claro Ese es el estado ¿No? Sí Un estrés interno Constante El estrés interno Constante Constante Sí Totalmente Y otra cosa Que has comentado Que me ha venido Era Cuando has dicho Lo de por qué Si tenía un teléfono ahí ¿No? En esta incertidumbre En esta alerta Estamos hablando ¿No? En este andar Sobre cáscaras De huevo ¿Por qué tenía un teléfono ahí Y no llamaba? ¿Por qué si había desaparecido Una persona? Ni siquiera me lo planteo Y no sé ¿Sabes? Como por qué no hacía nada Por escapar ¿No? Y ahí entramos En una secuela Que se llama Indefensión aprendida Que esta es una cosa Que también le cuesta A la gente Vamos a las personas ¿No? Poder comprender ¿Sabes? La indefensión aprendida Que en este caso A mí me gusta Siempre traer El tema De los experimentos De Como ejemplos ¿No? Para Aunque bueno Desgraciadamente Los experimentos Antiguamente Para poder Después aplicarlos Al comportamiento humano Se hacían con animales ¿Vale? Yo recalco Siempre que hablo De un experimento Decir que no estoy Para nada de acuerdo En estos Con estos experimentos Ni con el maltrato animal Pero bueno En aquella época Era la manera Que tenían La indefensión aprendida El experimento Consistía ¿No? Así lo hizo Martin Seligman Que recuerdo Que en el En el otra vez Que intervinimos Hablamos de De Skinner ¿No? Pero no fue Skinner Creo que fue Paul Love Pero bueno No pasa nada Eso ya Eso será Otro pasado El experimento De Martin Seligman Reveló la indefensión Aprendida Y cómo afectaba Esto al comportamiento Humano ¿Cómo lo hacía? Para que La gente pueda Comprender El por qué Tú recibiendo Esa tortura física Esa tortura Psíquica Psicológica ¿Por qué No podías ¿Por qué no podías Defenderte Este hombre Seligman Metió en una jaula A perros ¿Vale? Y le sometía Descargas eléctricas ¿Vale? Le sometía A descargas eléctricas Y entonces Los perros No actuaban O sea Llegaba un momento En el que De tantas descargas Que le sometía Al principio Pues eso Protestaban Y todo lo demás Pero ya Después de 5, 6, 8 veces Ya los perros Ya decían Si ya no puedo Escaparme de aquí Estoy dentro de una jaula Me van a Me van a someter ¿Vale? Que era lo que te pasaba A ti ¿Qué más me da? Si estoy en una habitación Si me van a elegir Si me van a castigar Yo ya no puedo Hacer nada ¿Vale? Entonces Ahí se dio en cuenta Y lo denominaron Indefensión Aprendida Porque Los perros Entraban En una Pasividad En un No voy a hacer nada Por defenderme ¿Vale? Y dijeron Bueno Pero esto puede ser Pues por Cualquier situación ¿Sabes? O sea Por cualquier cosa Y Y esto no es significativo Este hecho De que se queden paralizados Entonces ¿Qué hicieron? Schellinger Probó Si Un animal O una persona ¿No? Sería capaz De establecer Cognitivamente Una respuesta De supervivencia A A ese castigo A esa tortura ¿No? Y entonces Metió En una jaula A A un perro Con una zona Donde recibía El castigo Y una zona Donde No había Se salvaba ¿Vale? Se dio cuenta Que El animal Después de Cinco Ocho Descargas Descubrió Que al otro lado No había Descargas ¿Vale? Y entonces Nada En cinco Ocho veces El perro La prendió Y se fue A la zona Donde no recibía El castigo Es decir Que una persona Cuando está sometida A un castigo A una tortura Si ve una puerta Abierta Si tiene La salida Si tiene La oportunidad ¿Vale? En En un breve Periodo de tiempo Breve periodo De tiempo Si que Tiene una respuesta Cognitiva De salida Y de escape Pero hicieron Después el experimento De someter A un perro Que no tenía Salida No tenía Una zona Donde escapar No tenía Una salvación ¿Vale? Entonces Ese perro ¿Qué le pasaba? Pues que se quedaba Totalmente Bloqueado No tenía Una respuesta Nueva Para poder Salvarse Entonces Esto Trasladado Al Al comportamiento Humano Entonces Si una persona Está sometida A tortura Si una persona En un momento dado Recibe un bofetón ¿Sabes? Pues lo primero Que hace Es salir corriendo Porque hay una puerta Está en la calle Y corre Es un espacio abierto ¿No? Pero ¿Qué pasa Cuando estás En una habitación Encerrado? ¿Me entendéis? O sea Me explico Perdón Sí Entonces Liliana Liliana Le digo a todos Los que nos están Escuchando Liliana estaba Encerrada Como ella Y todas sus compañeras Encerrada En una habitación En una casa No podía escapar De allí Y allí es donde Recibía Toda esa tortura Física Entonces el cerebro No Anula Cualquier Nueva respuesta De repente Cognitivamente No puede Desarrollar Una respuesta De salvación Eso es importante Para Y tenía aquí Una otra Que es que No quiero que se me escape Ni un solo detalle De esta cuestión Porque es importante ¿No? Porque De verdad Yo escuchando Los dos capítulos Era como Madre mía ¿Sabes? Cómo explicar Al común De la gente ¿Sabes? Lo que significa Vivir una tortura Física Una tortura Psicológica De ese calibre O sea Es que son Palabras mayores ¿No? Y uno de los De los efectos De esta indefensión Aprendida Que ya he hablado Del déficit Cognitivo Que tiene que ver Con el no poder Desarrollar Una respuesta De escape De salvación No hay ninguna Motivación Es decir No puedo hacer nada No puedo escapar El que tengo Al otro lado Es más fuerte Entramos en pasividad ¿Vale? Entonces Los déficits emocionales Ya es que Ni siento Ni padezco Eso te lo he oído También Muchas veces Hay una frase Que al final diré Que es muy significativa Y para mí La más dolorosa Y la más peligrosa También Que tiene que ver Con el Me rindo Una persona dice Me rindo Ya me da igual Me da igual Que sean 100, 200, 500 Me da igual Ya me da igual Todo O sea Me rindo Y entonces Es ya Una entrega Y los fisiológicos ¿No? Los fisiológicos Entramos aquí En el tema De las comidas ¿No? Que empezamos A tener Daños fisiológicos ¿No? No has hablado Mucho de esto Pero sí De tus compañeras ¿No? Cómo vomitaban Cómo Bueno Los problemas Físicos ¿No? Que pudiesen tener Entonces ya ahí Es que es una catarsis O sea Pues esto Es provocado Por esa indefensión Aprendida La indefensión Aprendida Es muy peligrosa Porque Es que lo estabas Explicando antes Entro en ese estado De No puedo hacer nada Estoy Estoy atrapada Totalmente Y sí es importante Hablar de eso Porque Muchas veces O sea Si bien la gente A veces te ve Íntegra ¿No? Las consecuencias Físicas Después de todo Lo que nosotros Vivimos Son Y están ¿No? Todavía A veces no son visibles Pero están Por los esfuerzos físicos ¿No? Ya sea problemas De columna Ya sea Porque Teníamos que hacer Esfuerzos Impresionantes Ya sea Desde mi dentadura Por ejemplo Y me estoy adelantando ¿No? Pero por los mismos golpes Y por la alimentación Que tuve Y de mucho tiempo De no comer De manera adecuada O comer basura Perdí la mayoría De mis dientes ¿No? Y eso Nadie lo sabe O sea No se habla de eso ¿No? Pero es algo Con lo que uno Tiene que vivir siempre ¿No? O sea Y además Este Ya sea Bueno Gastritis nerviosa ¿No? O sea Millones de cosas Que Que fueron pasando Y bueno Lo que tú decías Del tema De los vómitos ¿No? O de De tratar De 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 no estar más ¿No? Y de hacer lo que sea Para buscar la forma De no seguir ahí ¿No? Este Que también son Que creo que la mayoría Nos pasó ¿No? Entonces Obviamente yo recién Estoy contando Algunas partes Faltan bastante Pero dentro de eso A mayoría de las personas Nos pasó Situaciones así Y eso también Es importante Que se sepa ¿No? No es que dejamos De luchar O no querer Que No querer De alguna forma Irnos Siempre que yo creo Que de alguna forma Todas planteamos ¿No? Y luchamos Por seguir ahí Y sobrevivir Dentro de lo que No nos permitían Salir ¿No? Eso también Y también Aclarar otra cosa Porque Acá sí hay una persona Que se fue ¿No? Que pudo tomar La decisión En ese momento De irse Y yo tampoco La veo Repito Mal Porque yo también Podría pensar Bueno Pero ella me dejó A mí ahí Con la niña Y se fue Y no pensó Pero era también La parte De que ella No confiábamos ¿Me entiendes? No confiábamos Entre nosotras Entonces ella tenía Que buscar la forma De Yo supongo ¿No? Porque en ese momento Yo nunca me enteré Que se había ido ¿No? Pero me di cuenta Cuando me quedé Encerrada Cuando me quedé Encerrada Y vi que no Había llaves De la casa Y todo Ahí me di cuenta De que Y hasta el otro día ¿No? Pero Pero yo podría decir ¿Y por qué No me planteó Irme con ella? O no planteó ¿Me entiendes? O nos vamos Todos juntos ¿Me entiendes? Pero no lo No piensas así En ese grupo No funcionaba así ¿No? Y no lo hacía ella Ni por egoísmo Ni yo lo hubiese Si lo hubiese hecho yo ¿Me entiendes? O sea Hubiese sido Una forma De Tal vez Era Yo pienso El conflicto Que ella debe Haber tenido En su cabeza En el momento Que logró Tomar esa decisión Y que no debe haber sido Para nada fácil Con todos los miedos Y con todo Porque era muy complicado Hacer algo así En ese grupo Era muy complicado Y las consecuencias Que luego tenía ¿No? Era arriesgar la vida Totalmente 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 O sea Eso quiero Porque muchos Viste Plantean fácilmente Bueno Pero ella sí lo pudo Y por qué tú no lo hiciste O por qué tú Cosas así Que lo ven tan fácil De cuestionar Pero por eso También estamos Haciendo esto hoy ¿No? Tratar de explicar Por qué pasaba Cada cosa ¿No? Y no es justificar Es que traten De entender O sea Ni ella Fue egoísta Por dejarme ahí No O sea Para nada Ni yo era ¿Me entiendes? La mala O sea Porque ninguna De las dos O sea Nosotros estábamos En un castigo En el que las dos Teníamos que cumplir Si bien había Una encargada De la casa En ese caso Era ella Yo no la veía Como que ella Me estaba vigilando A mí Era algo que teníamos Que hacer las dos Porque era una Orden Mútua ¿Me entiendes? Entonces era Era parte De todo el proceso Que existía ahí Claro Ni ella Te estaba Vigilando a ti Ni tú Le estabas Vigilando a ella Y yo Entiendo Porque me encanta Cuando te expresas De tus compañeras Y hablas Sobre el dolor De su mirada Pero también Era porque ¿Cómo estaba Tu mirada? O sea Tú no te podías Ver de afuera Para ver el dolor De tu mirada Entonces me encanta Lo empática que eres Pero también te digo No era tu responsabilidad El poder hacer algo Por tus compañeras Quiero que te quites Esa culpa No era tu responsabilidad Tú no estabas Vigilando a nadie Tú no eras mala Y nada de esto Fue por iniciativa No, totalmente No, es que yo lo sé Yo lo sé Duele, ¿eh? Duele Duele mirar hacia atrás Y con la libertad Que hoy tengo Y decir Uy, pude haber hecho esto ¿No? Pero no Pero sé que no ¿Entiendes? No, no era tu responsabilidad Y no podemos Presionar O juzgar A la Liliana De 16, 17 años Porque En ese momento No sabías Todo lo que ya sabes ahora Y a veces Por eso somos Un poco rudos Con las personas Que éramos antes Pero no sabías Todo lo que sabes ahora Eso es importante Que lo entiendas Para abrazarte Un poquito más Y quitarte Ese sentimiento De culpa Porque tú no podías Hacer nada Por esta persona Y tampoco Era tu responsabilidad Sí, eso es una cosa Que quiero recalcar A esto que ha dicho Brenda Es que es un denominador Común a todas las personas Que han vivido esto En ti particular ¿Vale? Y es el hecho De que cuando no conocemos Lo que es una situación De abuso A pesar de estar viviéndola No sabemos Qué nombre tienen Todas las cosas Que nos están pasando Ni cómo funcionan Ni cómo es el proceso Es decir Con 15, 16 años En aquel entonces O en ese pasado ¿No? No se conoce No conoces nada Nunca jamás habías vivido Nada parecido No tienes referencias De hecho Por eso los psicópatas Pueden abusar Porque no conoces nada Sobre psicópatas Porque si tú Imagínate en la escuela En la familia ¿Sabes? Tuviésemos esa información Y tú Y vives una situación de esas Y dices Esto tiene este nombre Ya sé lo que estoy viviendo Ya sé cómo tengo que hacer Ya sé cómo tengo que actuar Pero es un desconocimiento Es una cosa interesante Que también escuché Del capítulo anterior Era Que comentasteis en el análisis Era que era otra época ¿Vale? Entonces por favor Liliana Yo también te recalco Igual que Brenda Vamos a hacer fuerza Brenda De No Lo siento En aquel momento No conocías Nada Sobre un proceso Psicopático Ni sobre las situaciones De abuso Físico Psicológico No sabías cómo salir de eso No tenías herramientas Eras inocente Eras inocente Es una de las cosas Que tienen que saber Las víctimas De acoso Y de abuso Son inocentes Liliana Eres inocente En aquel momento Y hoy Eres inocente ¿Entiendes? Y otra cosa Que quiero recalcar También Es que Una de las cosas Que es Vamos Una de las secuelas Que es la última En salir Es la culpa ¿Vale? Entonces Tú vas ahora Quitando capas Irás quitando capas Y capas ¿Sabes? Y te sentirás Cada vez más ligera Y te darás cuenta Que te reconciliarás Con esas palabras Que no puedes nombrar Y te reconciliarás Con La vida Y te reconciliarás Con un montón de cosas Pero La culpa Es de las De las últimas cosas Que se van ¿No? Que Que forma parte del proceso Y sobre todo Porque hay que reconciliarse Con esas Con esas Personas Compañeras Contigo misma Con Es decir Hay Hay un montón De reconciliaciones De por medio Antes de De poder liberarse De esa Punzada Aquí en el pecho Porque es como un puñal Que tenemos aquí Relacionado con esa Responsabilidad Sobre lo que pasó Vale Entonces Paciencia Porque Se va O sea Eso se disolverá Pero Hay que pasar Por Por esto Por Porque ahora estás tomando conciencia Si te das cuenta Cuando verbalizas Ya En el mapa Puedes colocar a cada uno En su lugar Puedes reconciliarte Con cada una de las relaciones Puedes colocarte En un lugar nuevo Porque la sanación De estos procesos Tiene que ver Con que Volver a vivirlo Aunque hay que tener cuidado Con la revictimización Pero Volver a A vivirlo Para poder Sentirlo De una manera Diferente Cuando tú Revives la situación Y tú puedes sentirte De una manera Diferente Entonces se Transciende Se sana Y se libera ¿Ok? Entonces Pues eso Paciencia Sé que De hecho De hecho es una cosa Que tenía por aquí Anotada Que bueno Ya he perdido Pero lo tenía anotado Esto Era Es importante Esto De la empatía Por supuesto De esa responsabilidad Vamos De volver a colocarte En un nuevo En un nuevo lugar Pero eso Forma parte Del proceso Esto va a avanzar Y esto va a liberarse Y esto tal Pero hay Hay otra De las secuelas Que esa No sé si al final La nombraré O no Y estas son las últimas Que tiene que ver Con la responsabilidad Y con la culpa Pero Está muy bien Porque ahora estamos En el medio Que es Volver a colocar el mapa Y revivir Para Reubicarme Y sanar Así que Así En eso estamos Y yo lo siento O sea A medida Que voy Como te decía En cada capítulo Me voy saltando Un pesito menos O sea Porque también Me voy amigando Con lo que pasó Voy entendiendo Lo mejor Y eso es Ayuda muchísimo La verdad Ayuda muchísimo Sana Si bien es doloroso A veces confrontar Y volver a ver Porque es como tú dices Vuelves a revivir Pero Mi objetivo Es desde la sanación O sea Encontrar Esa sanación Para poder Con todo esto Primero que se entienda Que sirva No solamente a mí Sino que sirva A otras personas Y eso es lo que siento Que estamos logrando Sí Desde luego Vamos O sea Es importantísimo Este Ya te digo Es una manera Muy valiente De hurgar dentro Y Y de disolver La situación Vamos Es impresionante Eres muy valiente Liliana Gracias por acompañarme Sí Uno se pone mucho Lo sé Porque también El ponerme Aquí a hablar de esto También Te expone A que Estés Todo el tiempo Controlada Porque están Vigilando En qué Te equivocas En qué Dices Que no En qué Dijiste En otro capítulo Que si dormías En el piso Que no dormías Que dormías En el piso Todo el tiempo Y otras personas Están todo el tiempo Fijándose Y yo estoy hablando Y yo estoy hablando De mí Y estoy hablando Y ya dejé claro En cada capítulo Dejo claro Cómo era la situación En ese momento Y creo que Tienen que Tienen que entenderse Así ¿No? Pero siempre Va a haber Van a estar Buscándole la vuelta ¿No? Y vas a estar Muy expuesta A que siempre estén Como te digo Muy pendientes De si cometes Un error De que si no le creo De que si no le creo En ese aspecto Yo estoy muy tranquila Repito Porque estoy contando Cómo yo lo viví Lo que yo vi Y Y eso me deja Realmente tranquila ¿No? O sea Después de lo que Otros piensen De que si estoy Diciendo O favoreciendo A uno A lo otro No, nada que ver O sea En esto no se trata De favorecer Se trata de contar La verdad Es así de simple Y me voy a seguir Manteniendo en eso Porque es parte De lo que yo soy ¿No? O sea Siempre O sea Con la verdad Y creo que eso Nos hace libre A todos ¿No? Esa es una gran frase Liliana La fortaleza Que da Tu verdad Exacto Y la tranquilidad ¿No? Porque llega un momento Llega un momento En que cuando Cuando una víctima Que se siente Afectada O que se siente preparada ¿No? Más que afectada Ahora es preparada Ahora me siento preparada Cuando una víctima Se siente preparada Es este pensamiento De yo ya no tengo Nada que perder Porque yo ya lo perdí todo Y esta es mi verdad Caiga quien caiga ¿Sabes? Me da igual Quien desaparezca De mi vida Me da igual Cual va a ser La consecuencia Porque peor consecuencia Que la que tuve No va a haber Así es Y esta es mi verdad Cómo lo viví Cómo lo sentí Bueno incluso Alguien te dirá Bueno pero eso es según Como tú lo has vivido Porque desde fuera Se ve de otra manera No Bueno Es que te podría Te podría nombrar Un montón de frases Que son de libro también O sea es un protocolo Que siguen En todos los procesos De todos los monos voladores Que hay alrededor De este tipo de procesos Que un día me gustaría hablar De los diferentes En la sociodinámica ¿No? Cómo Cómo funcionan Y Y eso ¿No? Es la fuerza Que da tu verdad Porque ya no hay consecuencias Si yo ya lo perdí todo ¿Sabes? Que me crean Me da igual Que no Que no me crean También me da igual O sea es que me da exactamente igual Porque esto ya es una cosa Que tiene que ver con el amor propio Porque ahora Has aprendido A darte prioridad absoluta Por encima de todas las cosas Porque esa es una cosa Que no te la van a quitar jamás ya Ahora Tú eres la primera de tu lista Así es Entonces ante esa prioridad Lo bueno Porque de verdad Vas a hacerte un máster Con todo esto Y vas a sacar Muchos aprendizajes Muy positivos Y muy poderosos Porque El hecho de ya Ponerte en prioridad absoluta Hace que tu centro Poco a poco Se vuelva Inquebrantable Inamovible Da igual la tormenta Que surja a tu alrededor Da igual lo que hablen Lo que digan Ya da exactamente igual Porque Va a ser firme Tu verdad Es ya Para ti Absoluta Y entonces eso es una De verdad Después Se siente un gran poder Porque los psicópatas Lo que hacen es Quitarte tu poder Que tu poder lo pongas fuera En otras personas En otros comentarios En otros juicios Y cuando recuperas tu poder O sea Es como No Ya no Ya no vais a poder No Y entonces Eso es una Una cosa Que Que me encanta Que digas alto y claro Esta es mi verdad Y la voy a contar Tal cual Me da igual No hay consecuencia Ya para mí Ninguna Totalmente Totalmente Que más Puede pasar ¿No? Y aparte de eso Como te digo A mí me Y no porque me afecte Porque repito ¿No? Si se nota Que Todavía Lo triste De toda esta historia En general Y puntualmente No es porque a mí Las críticas Me afecten En sí Sino que leo Todos los mensajes ¿No? Y veo que Todo todavía Hay grupos De personas Porque yo no estoy En ningún bando Y eso también Lo quiero aclarar Y voy a seguir Manteniéndolo No estoy en ningún bando Yo no estoy Ni de un lado Ni del otro Estoy contando La verdad De lo que yo vi Y Y si lo dejo claro ¿Por qué? Porque Hay diferentes comentarios En que Ay, ¿cómo me decepcionas? Gente que no me conoce ¿No? ¿Cómo me decepciona Escucharte esto? ¿Cómo me Como si yo Le debiera? ¿Sí me entiendes? O sea Están escuchando La historia Y aún así Quieren hacerme Sentir culpable Porque no digo Lo que quieren escuchar Porque es muy Porque es muy doloroso Para ellos también Escuchar una verdad Tan rotunda Y contundente Y tan radical Como la que estás contando Es insoportable De verdad Una verdad así Es insoportable Entonces ¿Qué pasa Cuando la gente No podemos aceptar Una verdad tan insoportable? Imagínate Mi Un familiar Ha asesinado A alguien Eso es una verdad Insoportable Entonces Cuando una verdad Es insoportable Lo que hacemos es Un acto Una reacción De defensa Decir No hagas esto No digas esto No No porque Lo que estás haciendo Sino porque Para ellos Es insoportable Aceptar una verdad Tan radical Así es Entonces bueno Es un tema También sociológico ¿No? Que funciona así Ellos se disocian También La sociedad Se disocia Ante los hechos Tan radicales Entonces Porque es insoportable Aceptar Verdades tan contundentes Y de hecho Anulan La gente No quiere hablar De violencia No quiere hablar De las violaciones No quiere hablar De maltrato infantil No quiere hablar Del hambre No quiere hablar Son temas Tabú De los que no Quieren hablar Porque eso Porque eso que les impide Salir de esa zona De confort Tomar responsabilidad Acción Respecto a esos hechos Entonces Para no tomar Partido Para poder cambiar Esa parte oscura De la humanidad Lo que hacen Es que tú recibas Esos mensajes Lo bueno Es que ahora Como tú ya tienes Perspectiva Y estamos En esa prioridad Absoluta De ti misma Es como Bien Pues te entra Esta compasión Es como una Totalmente A mí lo que Me vuelvo a lo mismo Y me genera mucho Me parece muy raro Es que la gente Siempre te trata De pegar En cosas que tú Ya lo dijiste ¿No? O cosas En mi caso A mí con un tema En específico Y no entienden Que fui yo La que hablé de eso O sea Fui yo La que fui a decir Lo que había pasado Fui la única Que fui a decir Lo que había pasado En su momento Puse mi cara Y aún así Me quieren pegar Con los mismos temas Y me entienden Como si eso Me Y en realidad Por mí Mejor que se hable ¿No? O sea No Esa es la parte Que me Yo digo No entendieron nada ¿No? O sea No entendieron nada Y ojalá Que se investigue Repito Ojalá que se investigue Acá cortamos esto Pero lo digo Y quiero que salga Porque de verdad A veces dice ¿Qué necedad Todavía De seguir con lo mismo? Porque ojalá Vuelvo a lo mismo La que menos Tiene que esconder Soy yo Yo soy la que no La que no esconde La cara Es fácil Abrirte una cuenta falsa E ir a amedrentar A otra persona Lo difícil Es dar la cara Sentarte aquí De frente Diciendo Yo no tengo Nada que temer Y esta es mi verdad Y eso te va a dejar De estar con la conciencia Tranquila Los demás Que sigan abriendo Cuentas falsas Porque o les conviene Hacerlo O porque realmente Tienen mucho odio Poca comprensión O están disociados Pero tú Ya no le debes Nada a nadie No tienes nada Que temer Y tu verdad Es poderosa Eso es Hay un tema Que me gustaría Sacar también Sí De este capítulo Que es muy significativo Para mí Otro gran titular Que esto es muy interesante Comentarlo Por ti Liliana La primera Y también para la comprensión General Es lo que eres capaz De hacer Cuando una autoridad Lo ordena ¿Qué te dice este titular? No, pues Lo que hacíamos ¿No? Obedecer Sí Esa 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 obediencia ¿No? Porque es una Seguro Es que estoy convencida ¿No? Es que De todas esas preguntas ¿No? Que tú además Siempre lo nombras Como Que yo lo entiendo ¿No? O sea Que en cada capítulo Tanto con esa amiga imaginaria Como en tus explicaciones En tus verbalizaciones Es como Sé que es difícil comprender Sé que os preguntáis Cómo pudo suceder esto O cómo podía estar viviendo esto ¿No? Pero yo quiero hablar De este tema De lo que es una persona Capaz de hacer Cuando una autoridad Lo ordena ¿No? Vosotras Ereis capaces De hacer absolutamente Todo Lo que Esta persona Dijese Desde por la mañana Hasta por la noche 15 horas bailando 10 horas limpiando Ponte Quítate Tal Sométete Te voy a torturar Sí Perdón Gracias Como lo quieres ¿No? Bueno Hay una Que os decía Hacer ¿No? Y tal Y Y claro ¿Cómo Cómo Cómo poder Explicar esto ¿No? Yo es que como soy una Gran apasionada ¿No? De los golpes Psicológicos ¿No? De las operaciones Sociológicas ¿No? Esa es una de mis Grandes pasiones Quiero explicar ¿Por qué una persona Hace Y obedece A lo que una autoridad Le dice Mirar Aparte que es con lo experimentado ¿No? Propiamente Hay cuatro Cuatro Golpes ¿No? Psicológicos Profundos ¿Vale? Cuando existe Cuando existe Este tipo de situaciones Que van directos A la psique Y se trabaja La psique Uno es el hambre Otro es el sueño Los golpes ¿Vale? Y luego Bueno en este caso Tú hablabas De las violaciones Vamos a hablar De las relaciones Sexuales ¿Vale? Entonces En las Para que se pueda comprender ¿No? En las tradiciones De hace miles de años ¿Vale? Los maestros A sus discípulos ¿Cómo les entrenaban? ¿Vale? Esto está en muchas tradiciones Sobre todo religiosas ¿Vale? Les entrenaban A través del hambre El control del sueño Les pegaban Pequeños golpes Con reglas O con palos ¿Vale? Palos finos Me da igual Puedes Artes marciales El ayuno Islámico La meditación budista Bueno Cada uno puede investigar Donde quiera ¿Vale? Es decir Ahí Para poder Tener Un autocontrol Absoluto Y en este caso También desde El maestro Enseñar a sus discípulos Ese autocontrol Se hacen ayunos Se someten a rutinas De sueño Más o menos Extremas Y a través de la meditación Se despega Golpes ¿No? Lo de la relación Sexual es un tema Totalmente aparte ¿Vale? Eso no entra En tradición Ni en prácticas Ni en nada ¿No? Pero sí que es cierto Que cuando tienes Una relación sexual Ahí se produce Una simbiosis energética Psíquica Emocional Y entonces Eso atrapa ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que en las diferentes tradiciones Cuando un discípulo Era sometido A ese tipo de entrenamiento ¿No? Pues es verdad Que tienes un autocontrol ¿Vale? Absoluto El maestro Y el discípulo Y el discípulo Y el discípulo Consigo mismo ¿Vale? Eso se hace Cuando tú estás ¿Por qué? Porque el hambre Y el sueño Actúan directamente En la parte egoica De la persona ¿Vale? A ver si me explico Bien y claro Para que todo el mundo Lo podamos comprender El ego ¿No? Que todo el mundo Habla del ego Pero se investiga poco Sobre lo que es el ego El ego Es lo que nos hace Estar en la vida Con fortaleza El que nos hace Rebelarnos El que nos hace Protestar El que nos hace Autodeterminarnos El que nos hace Enfadarnos El que nos ¿Sabes? El ego No solo es una cosa mala ¿Vale? El ego es el que nos Es el Es nuestra identidad ¿Qué pasa? Que los psicópatas Lo que hacen Es querer doblegar Nuestra parte egoica De autodeterminación Y rebeldía Entonces ¿Cómo lo hacen Los psicópatas? Sometiendo La parte Física Con el hambre El sueño Los golpes Y la violación En este caso La relación sexual ¿Vale? Entonces En las diferentes Tradiciones Haciéndolo de una manera Por supuesto Totalmente controlada Suave Respetuosa Y todo lo demás Pues se consiguen Unos objetivos De fortaleza Y autocontrol Pero un psicópata No lo usa Para el bien Un psicópata Usa Esas cuatro Esas cuatro partes Que van directas Al control psíquico Para hacer el mal Entonces Si te das cuenta En estos dos capítulos Los más fuertes Que yo he escuchado En mi vida Estos dos capítulos Han sido los más fuertes Que he escuchado En mi vida ¿Sabes? Respecto a una tortura Hacia personas Y hacia ti Particularmente ¿Vale? Entonces ¿Con qué jugaba El psicópata? Con el hambre Con el encierro Con el sueño Con los golpes De una manera Extrema De una manera Extrema Y entonces Ahí Entra El cerebro Entra En un estado De sometimiento Totalmente ¿Vale? Y esto también Para que ahora Lo voy a sacar A lo social ¿Vale? Que siempre me gusta Poner un ejemplo En lo social ¿Vale? Para que la gente Se pueda dar cuenta Esto que le pasó A Liliana Con estas cuatro cosas De las que estoy hablando Y el poder decir Escucho y obedezco A eso Estamos sometidos Todos De una manera Muy suave Y muy liviana En la sociedad Porque ¿Qué pasa Cuando un gobierno Da una orden O saca una ley? ¿Qué es lo que pasa? Que lo acatamos Escuchamos Y obedecemos Vamos a ir A una capa más baja ¿Qué pasa Cuando un capitán O un general Da una orden A un soldado? Que escucha Y obedece ¿Conocéis el entrenamiento De los militares? El sueño La parte física El hambre Porque Porque Le someten A entrenamientos Y a prácticas En el monte Simulacros de guerra ¿Entendéis? O sea ¿Me explico Lo que estoy queriendo decir? Entonces Cualquiera puede investigar Eso está ahí A lo que eran capaces Los soldados De hacer Cuando un capitán Les decía Ir a aquel pueblo Y violar a esas mujeres Matar a esos hombres Y aniquilar ese pueblo Están sometidos También a una autoridad Pero ahí nadie Es como Bueno Es que era una guerra Vale Pero no ¿Qué pasó En Auschwitz? En Alemania Cuando esos soldados Hacían esas aberraciones A esas personas Eran personas Que escuchaban a una autoridad Que escuchaban a una autoridad Y hacían esas aberraciones Eso es así Vale ¿Y qué ha pasado Con la pandemia? Nos han encerrado A todos En una habitación A ti te encerraban En una habitación Liliana Y a todos Y a todos Nos han encerrado En una habitación Y hemos escuchado Y hemos obedecido ¿Alguien se lo ha cuestionado? Entonces podéis comprender Ahora todos Cómo Liliana Podía decir Sí, escucho Y obedezco A una autoridad Nosotros Escuchamos Y obedecemos Y nos Encerramos En una habitación Sin que nos Tocasen un pelo No nos tocaron un pelo No nos pegaron No nos violaron No hicieron nada Simplemente Una orden Y escuchamos Y obedecimos Pues imaginaros Señoras y señores Que estáis escuchando Este capítulo Y este programa Cómo puede ser Que Liliana ¿Sabes? Escuchase Y obedeciese A una autoridad De ese calibre Tan Tan violenta Y tan 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 tortuosa Y tan Tan extrema Espero que me haya explicado Con suficiente claridad Lo que significa El por qué Liliana A todos los que se pregunten A todos los que se pregunten Por qué Bueno, pues simplemente Que hagan revisión De todas esas situaciones Que conocemos En la historia Perfectamente Y una hemos vivido Hace Tres años Entonces Si cada vecino O vecina O todas las personas Que nos están viendo Dicen Ah, pues es verdad Yo me encerré En una habitación Yo solito Sin que me pegasen Ni me torturasen Me encerré En una habitación Yo solito Porque hubo una autoridad Que lo dijo Pues imaginaros Día a día Y el miedo a morirse ¿No? Y el miedo a morirse Porque era lo que se creía Sobre eso Bueno, nosotras Pensábamos Que nos iba a ir peor ¿No? Cada vez Si no obedecíamos Entonces Ok Y eso Y eso Está completamente estudiado Es decir Los psicópatas Bueno, hay algunos que son Muy estudiosos Y estudian técnicas De manejo psíquico ¿Vale? Pero hay otros Que simplemente lo intuyen Porque su mente Es tan perversa Esas técnicas Que aplicadas A lo largo de la historia En guerras En gobiernos Y todo lo demás Eso es estudiado No pensemos Que se lo Se lo sacan de la manga Años y años Llevan estudiando Y entonces Los psicópatas Son especialistas Por decirlo De alguna manera En este tipo De técnicas De juegos Psicológicos Psíquicos Tormentosos Y funciona así Por eso Tú Escuchabas Y obedecías Porque era una autoridad Inescapable Estabas encerrada Y entonces No te quedaba otra Que escuchar Y si esa autoridad Te hubiese dicho Mata a esa compañera Por tú sobrevivir ¿Sabes? Te digo yo Que en una situación Límite Con tal de sobrevivir Uno es capaz De hacer cualquier cosa Y eso es así Entonces Porque es que Esa es la situación Que tú das Porque Porque mucha gente Cuestiona eso Ay no Yo no Yo no hubiese O yo hubiese hecho Otra cosa O yo A mí me necesitaría Entonces eso queda Más que claro Que le puede pasar A cualquiera Bueno Ya lo vimos también Con el tema Del avión de los Andes O sea Todo el mundo Se cuestionó Un montón de cosas Y para sobrevivir Tuvieron que hacer Cosas que no querían hacer Pero no quedaba De otra opción Entonces Es fácil hablarlo Desde afuera Pero hay que estar En los zapatos Y bueno Me parece que lo explicaste Súper bien Súper bien Súper bien Y te lo agradezco Leticia De verdad Es que Lo que has vivido Merece Explicación exhaustiva Porque Es inexplicable Es muy difícil Explicarlo En realidad No es fácil No es fácil Y por eso Nos estamos tomando Todo este tiempo De hacer los análisis A algunos Les podrá parecer A veces aburrido O que no es algo interesante Porque a veces La gente se va más Por el morbo Les gusta más No más El relato Y escuchar Historias Pero de todo esto Lo importante Es aprender Aprender y entender Lo que sucedía Y por qué Sucedía eso Educarse Para no ser ignorante Y no estar dando Comentarios al pedo Es importante Educarse Para poder Empatizar Aprender Y comprender Exacto Absolutamente Psicoeducación Exacto Si bien que lo estamos Haciendo Y estamos aprendiendo Ayer hablábamos De eso Comprenda Yo le digo Ay mira todo lo que aprendí Y lo detecté En este lugar En este programa Que veo Y digo Wow Es exactamente lo mismo Y dice Viste todo lo que hemos aprendido Luego te pasará Luego te pasará Como a mí Que me pongo a ver Una película Con mi hija Y digo Has visto La técnica Del refuerzo intermitente Y nos Y a todos Le ponemos un nombre Sí mamá Sí Ya lo he visto Déjame ver la película ¿Sabes? Claro Ya quizás detectarlo Sí Bueno Pero está bueno Está buenísimo De esto Aprenderme Sí, sí Luego le sacas humor ¿Sabes? Bueno Luego le sacarás A lo tremendo Se saca humor también Porque es como Joder Madre mía Ahora las películas Las situaciones Voy al banco Y ya veo la dinámica tóxica O cuando alguien Me está queriendo Convencer De lo que yo sé Que no es así O sea Y te encuentras Con alguien Y dices Me está intentando Hacer luz de gas Pero bueno Le voy a dejar Que lo intente Exacto O que te hará mucho Y ya sabes Que es un bombardeo De amor Sí Sí Muy bien Claro Ok Sí Gracias Así es Ok Ok Sí Gracias No te lo compro Exacto Me sentí identificada Así reacciono yo Pero bueno Hay que Hay que tomarlo con humor Sí Sí Es admirable Es admirable Que puedas reírte De tu historia Es admirable Mira Mira hay una frase Que esa me ha Vamos Me ha acompañado En todos los procesos De acompañamiento Bueno y todo Viva la redundancia ¿Cómo era? Las batallas interiores Las batallas interiores Se resuelven Con el sentido del humor Entonces Hay algo Con lo que la maldad No puede No puede Y es con la risa La risa es sagrada La maldad no puede Si tú te O sea Cuando uno pueda Claro Reírse de la maldad ¿No? Es que es Que es cuando Joder Me está haciendo Hacer una luz de gas Fíjate Me está intentando Manipular Y te ríes ¿No? Te ríes ya De la maldad Lo identificas Sí Yo a veces digo Ay no puedo No puedo estar Porque es como te digo Es eso De que Tú lo ves tan claro ¿O no? O sea Ya empiezas a verlo Todo tan claro Que Que dices Ok Pero Pero está bueno Está bueno Hacer este aprendizaje Y siento que muchos También lo están reconociendo O sea Están reconociendo Un montón de cosas Que ven En las explicaciones Que estamos dando Y eso también Es súper gratificante ¿No? Porque son Muchísimos Pero muchísimos Los mensajes positivos Pero impresionantes O sea Te digo Prácticamente No tengo Mensajes negativos Más que otros Como te digo Que a veces dices Wow O sea De que me estás hablando Pero de ahí en más Todo es súper positivo Y eso A mí me deja Pero O sea Porque sé que Los que quieren escuchar El mensaje Lo están escuchando ¿Me entiendes? Y los que están en búsqueda Porque hay muchos Que se preguntan ¿No? Que tienen eso dentro Que han vivido Abusos O han vivido Situaciones controvertidas En sus propias familias En sus propias relaciones En su ¿Sabes? A lo mejor no tan extremas Como la que has vivido tú Pero hay una resonancia ¿No? Y están Durante A lo largo de su vida Intentándose buscar Explicaciones O tienen ese malestar Y de repente Casualmente Se encuentran Con un Con una Historia Y unos conceptos Y dicen Jolines Pero si Esto Esto es lo que a mí me pasó Con mi familia Con mi hermano Con mi jefe Con mi pareja ¿No? Y Y entonces Es como Que de repente Encuentras Salvación ¿No? Porque es como Jolín Lo que está Explicando Estas personas Me está sirviendo Para de repente Tener esa Iluminación Y respuesta A todas las preguntas Que me he hecho A lo largo de la vida ¿No? Sí Sí Por eso también aprovecho Rápidamente Y agradezco ¿No? Esos mensajes Porque realmente Me da todavía Más fuerza Para seguir Y siempre se los digo A la gente Le digo Gracias También por confiarme En su historia Porque es Todas Todas las historias Son muy valiosas Y muy válidas ¿No? Y el que se animen Ahora a hablarlo Después de De haberse dado cuenta O reconocerlo Yo sé que les va a dar paz O ponerle un nombre ¿No? A lo que sucedió Da Da mucha paz Entonces Si eso sirve Es fantástico Bienvenido sea Me gustaría mencionar Aunque vamos Ya te lo he explicado Vamos Te lo he comentado También con vosotras Que el formato Me parece maravilloso La valentía A la hora de verbalizarlo Y todo lo demás Pero sí quiero hacer mención A tener precaución Con la revictimización Tienes que ser Muy consciente De esto Me imagino que tienes Terapeutas O personas a tu lado Apoyándote en esto Y Y es importante Cuidar El tema De la revictimización Porque claro Es volver a revivir Es volver a A A A urugar En En heridas profundas Y Y hay que hacer Un Un trabajo De De sensibilización Para disolver Bueno El Lo que se ha grabado Ahí ¿No? Porque claro Contar la historia No deja de ser Pues eso Un Un Volver ¿No? Entonces ser muy consciente De que vuelvo Para colocarme En otro lugar Poder vivirlo Desde otro lugar No desde el mismo Que nunca Eso es así Va a ser inevitable Pero muy consciente Para que cada capítulo Que pase Ya sea un borrar Definitivamente O sea Hago esto Para borrarlo Definitivamente Bueno Tú me entiendes ¿No? A nivel emocional Totalmente Total Que deje de pesar ¿No? Que deje de pesar Eso es Totalmente de acuerdo Así es Muchas gracias Muchas gracias Leti Perdón Leti Muchas gracias Por estar Para nosotras ¿No? Por ayudarnos Por traernos Tu Tu sabiduría Tu experiencia ¿No? Realmente nos aclaras Muchísimos los temas Me encanta la naturalidad Con la que explicas ¿No? Todo Se siente Realmente una conversación De amigas ¿No? O sea Y creo que la gente También lo va a sentir así Va a entender Mucho Así que te lo agrade Sí Muchas gracias Por invitarme La verdad Es que Pues eso Es algo Ya de corazón Ya más que de De profesión Es más de corazón Que de profesión Ya Y Y nada Que Que Lo que sí te digo Es que la conquista Final Va a ser maravillosa Y Ojalá pueda hablar contigo De esa conquista Final Que vas a sentir Sí Yo quiero que estés ahí Y quiero que lo hagamos Totalmente Sí, sí Y eso Para mí mi objetivo Cada vez que Bueno Esta es mi segunda vez Que intervengo Es que la gente Es que la gente comprenda Y pueda aplicar A su vida Cada una de las cosas Que hablamos Eso es importante Para que Comprendan tu historia Y para que Empaticen Con Con lo que Se vivió Así es Ese es el objetivo Y yo sé Que lo estamos logrando Así que muchas gracias Muchas gracias Por tenerte Y bueno Espero Seguir viéndote Como te digo Y te vamos a tener Para también Este No solamente En otro episodio Que tú quieras colaborar Pero hasta el final Vas a ver Cómo Cómo esta historia Termina siendo Lo que queremos ¿No? Una historia De sanación ¿No? Sí, sí, sí Bueno, se me da igual En pantalla o fuera de pantalla Ahí vamos a estar Te lo aseguro Muchas gracias Muchas gracias Así será Te lo aseguro Te lo aseguro Te lo aseguro Te lo aseguro Te lo aseguro